22 de enero, mantengamos lo sencillo. Algunas horas después me despedí del Dr. Bob. Su maravillosa y amplia sonrisa estaban en su rostro cuando me dijo en forma casi divertida, recuerda Bill, no echemos a perder esto, mantengamos lo simple. Yo salí sin poder pronunciar una palabra. Esta fue la última ocasión que lo vi. Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, página 234. Después de años de sobriedad, de vez en cuando me pregunto a mí mismo, ¿es posible que sea tan sencillo? Luego, en las reuniones, veo a los escépticos y a los desengañados desde años pasados que han logrado salir del infierno siguiendo el camino de Alcohólicos Anónimos, dividiendo sus vidas sin alcohol en fracciones de 24 horas, durante las cuales practican unos cuantos principios lo mejor que pueden. De nuevo me doy cuenta, aunque no sea siempre fácil hacerlo, si lo mantengo sencillo, funciona.